Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ven pa' acá ¿Para dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque estés lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi piel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua preví Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dértelo entero No quiero que me otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me desalo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me desalo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? La, 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 la... Música ¡Gracias! Lagi tabay damang dama sa'king kalom ng punong-puno ng pananabik at ng kapalalalim sa'king bawat paghinga nakatitiglamang sa iyon Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilod tungkol sa altar ng simbahan Hahag ka na'y di ka pipitan wala na kong mahiling pa Ikaw at ikaw Ikaw at Ikaw Ikaw at Ikaw Ikaw at Ikaw Di may kukumpara araw-araw kong dala-dala, papo Ritong panalangin ko'y ma Kasama ka sa pagtanda Ang hiling sa Diyos na may gawa Ape, lido ko'y maging iyon Naglakad ka ng dahan-dahan Sa pasilyo, tuwo sa'kin at hinawakan Mo ako't aking dina Bigilang maluhan ang mayakap na Ikaw 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 Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video